La Iglesia Católica que está presente en el territorio desde hace 400 años, Villa Soriano, nosotros tenemos un aporte que hacer para los candidatos a la presidencia y sus equipos y queremos hacerla como Iglesia Católica que tenemos tantas presencias en el Uruguay y sobre todo en algunos temas que especialmente nos preocupan. También los hoy hemos publicado este documento, Libertad, Justicia y Compasión en el Alma de Nuestro Pueblo, que nos parece que es muy importante, y también les presentamos algunas propuestas sobre algunos temas puntuales que nos interesa destacar. La verdad que es una instancia importante, yo agradezco el tiempo de escucharnos y de hablar. Estamos hablando de una de las instituciones más importantes de la historia de la vía del Uruguay, por no decir la humanidad. Entonces, creo que es un vínculo clave. Y más, trascendiendo lo religioso, te diría que a veces falta que la gente sepa todo lo que la Iglesia hace por fuera de lo que tiene que ver con su cometido natural, todo lo que hace en materia de colaboración social. Yo recién, conversando un poco, yo ya conocía unas cuantas cosas, pero me enteré de unas tantas más y no me imagino el Uruguay de los próximos cinco años sin un vínculo profundo y fluido con la Iglesia Católica. Así que le quiero agradecer al Cardenal que haya tenido la diferencia de invitarme y que estoy a la orden para todas las veces que sea necesario. Y no me preocupa lo que me puedan decir por esto. Creo que hay cosas que están por encima y que hay que valorar el trabajo. Y como les decía recién adentro, lo primero es ponderar y darle pista a la gente que pone el hombro. Todo lo demás viene después. Entonces a mí, que vengo con una cosa más novedosa y un poco más renovadora, creo que hay algunas discusiones que han quedado viejas. Que primero quiero mirar quiénes están para poner el hombro y tratar de sudarlos a que lo puedan poner de la mejor manera. Y las otras discusiones son algo más menores.